Bueno, sí, como bien lo dijo el doctor Álvaro, vamos a presentar el diseño de productos basados en el territorio, que me parece que está muy, muy ligado con la ponencia que acaba de terminar. Es un trabajo realizado en el marco del cuerpo académico, diseño y pensamiento complejo, por el doctor Miguel Adolfo Ortiz y un servidor, José Luis González. ¿Quiere comentar, doctor? Sí, sí. Buenas tardes a todos, dependiendo del país y de la ubicación en el país. Pero bueno, buenos días, que tengan un bonito día. Voy a comenzar. Bueno, vamos a presentar un proyecto que derivó en productos tangibles de diseño que tuvieran cierta relación con los souvenirs, pero que se brincaran ese paradigma o que lo trataran de hacer un poco a un lado para poder proponer productos que tuvieran un acercamiento más sensorial. Entonces, básicamente esa fue nuestra premisa en el taller de síntesis 5 de diseño, de la carrera de diseño industrial aquí de la Facultad del Hábitat, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y digamos que para hacer esta traducción de la teoría a la práctica, nos basamos principalmente en Burdek y en esta idea de poder trabajar los factores estético-formales como funciones en los productos, ¿no? Entonces, a partir de generar una especie de traducción en el lenguaje del contexto de un lugar determinado o un territorio determinado que tiene un conjunto de propiedades estético-formales particulares, fue que hicimos esta idea, o bueno, empezamos a trabajar esta idea de acercarnos al lugar de manera presencial, in situ, percibir el espacio, hacer una especie de etnografía rápida, ¿no? y hacer una traducción estética, ya lo iremos viendo más adelante. Siguiente, por favor, José Luis. Bien, entonces, básicamente esa es nuestra estrategia didáctica, ¿no? En el taller de síntesis de diseño industrial, trabajamos más o menos ocho profesores con 40 alumnos más o menos, ¿no? Y la idea era ir a lugares con mucha carga semiótica en la ciudad de San Luis Potosí, que son los barrios tradicionales, ¿no? Les puedo comentar brevemente que los barrios tradicionales son lugares de, son vecindarios que tienen siglos de historia, ¿no? Y que han ido constituyendo una parte esencial de la ciudad. Entonces, esos dos factores, el funcional y el identitario, nos ayuda también como unidades para podernos acercar de manera más puntual sobre el aprendizaje del lenguaje estético formal de los objetos, ¿no? Pero conectándolos a un registro que viene de manera fenomenológica a través de estar en el lugar y registrarlo de manera subjetiva, ¿no? Entonces, tenemos los impulsos, todo lo que implica, digamos, el estar ahí, ¿no? En términos fenomenológicos, y cómo vamos pasando, digamos, de lo abstracto de la experiencia en un lugar a lo concreto, que es formular paletas de colores, clasificación de formas, etcétera. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, la idea es que el diseñador, en este caso, nuestros alumnos de quinto semestre, se acerquen a un lugar en específico, a un territorio, y tengan una interpretación estética de este, ¿no? De esa manera, vamos, digamos que la estrategia de creatividad es utilizar al territorio como catalizador de productos tangibles, ¿no? Y por eso la idea de metáfora es tan importante en este proyecto, porque vamos haciendo una especie de traducción de todas estas experiencias, digamos, de primera mano, que son las que en la fenomenología le llamaría nepoye, que son la materialidad en sí misma, los colores, las texturas, los volúmenes, etcétera, a metáforas relacionadas con los lugares, ¿no? Y esa es la traducción que nos importa para generar productos. Ya veremos ejemplos más adelante que creo que clarifican este postulado de trabajo que hemos venido realizando en varios semestres con alumnos de diferentes, utilizando diferentes territorios como catalizadores, ¿no? Sí, bien. Siguiente diapositiva. Sí, este es un ejemplo del tipo de trabajo que hacen los alumnos para poder registrar su experiencia sensorial en un contexto determinado y poder ir traduciéndolo a través de un trabajo completamente libre, del pastiche. Aquí es importante mencionar que las bitácoras no tienen ningún tipo de restricción, son completamente libres. Entonces, ellos pueden asociar imágenes de manera libre a su experiencia, ¿no? Y digamos que el cierre lo que hace que se aterrice en un producto determinado es la experiencia significativa, ¿no? Es decir, después de que uno experimentó el lugar, tiene que haber un sentido de regresar al lugar a través de la memoria para poder hacer significativa la experiencia, ¿no? Que es básicamente lo que queríamos lograr con los productos que evocaran esta sensación de los lugares y de los territorios. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí vamos a empezar con un ejemplo del barrio de San Miguelito, que es uno de los siete barrios tradicionales de la ciudad. Está, digamos, en su área central, el barrio y el atrio de la iglesia y su iglesia están muy cerca del centro, ¿no? Es el barrio más visible hacia la antigua ciudad española o ahora Colonia Centro, o desde 1992 Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, la idea es primero registrar toda la materialidad en términos estético-formales para ir haciendo traducciones en códigos. Entonces, a partir de eso, no solamente es ir a observar el lugar, sino también a sentarse. Siguiente, por favor. a degustar, ¿no? Aquí en el costado de la plaza de la iglesia hay varios lugares para comer, donde, siguiente diapositiva, se puede ver comida tradicional de la ciudad, que tiene bastante arraigo y que es comida muy de la región, ¿no? De la región, digamos, del altiplano, ¿no? Aunque compartimos, evidentemente, con toda Mesoamérica y me atrevería a asegurar que con toda América ciertas similitudes, esta comida es muy particular del lugar, ¿no? Entonces, digamos que todo esto genera una experiencia donde se vinculan los, digamos, lo sensorial en términos de sabores, olores, lo áptico también, ¿no? Lo kinestésico y se traduce, digamos, a una propuesta de producto que es completamente subjetiva, pero pensada de manera con un método de diseño, ¿no? Bien, entonces, tenemos aquí un ejemplo de lo que hicieron los alumnos en 2017 y este es un especiero que parte de la idea de evocar, pues, eso que estaba comentando ahorita, ¿no? La cantera, la madera, el sentimiento también del paso del tiempo por el lugar, ¿no? Que da el mismo, los mismos materiales como significativos en sí mismos, ¿no? El material, por ejemplo, decía el artista de instalación Joseph Beuys es importante en sí mismo como algo profundamente significativo, ¿no? La cera que utilizaba él de abeja, ¿no? Por ejemplo. Quedan cinco minutos. Sí, muchas gracias. Entonces, la idea también es ir rescatando la materialidad en sí misma como significativa, pues, y alejarnos un poco de las ideas del souvenir figurativo que solamente se acerca a, por ejemplo, a tomar un hito, ¿no? Y en esta ocasión la idea es generar productos con un acercamiento más profundo. Sí, siguiente diapositiva. Le voy a dar la palabra al profesor José Luis Cabrero. Muchas gracias. Y una, una de las cosas que cabe subrayar es que las tipologías de los productos que materializaron los alumnos pues no estaban dadas. O sea, a lo que nos restringimos fue a como a limitarles en cuestión de, de, de que tenían que evocar el territorio y de que también tenían que ser manipulables. Pero, otro ejemplo que me parece ilustra muy bien como este diccionario de recursos que les daba la misma experiencia que era personal y, y luego como esta interpretación o esta materialización de esa misma experiencia con su libertad, su individualidad y su creatividad es este, este otro, esta otra plaza que la conocemos en Jardín Colón aquí en San Luis Potosí. es un, es una plaza, es un jardín y tiene como este reloj como referencia, ¿no? Pero cuando nosotros establecimos la visita a ese lugar pensando que les iba a dar suficiente diccionario, bueno, enfrente hay un mercado también tradicional muy reconocido, se llama Mercado Tangamanga o conocido como el Mercado de la Merced y bueno, pues ahí justo al frente hay como muchísimos locales de comida también justo por esta experiencia en este sentido pues una menudería que, que bueno, ahí la alumna aprovechó y tuvo esa experiencia sensorial que no fue dictaminada por nosotros y entonces pues acercó a este plato, bueno, un plato también reconocido que, y creó una nueva tipología en este caso un mortero para orégano que te ofrece tanto el contenedor de las hojas para mantenerlas frescas como el hecho de poderlas un poco moler se posiciona como un salero algunos de los colores están inspirados tanto en el mercado pero sigue manteniendo como esta parte muy vertical del, como el eco del, 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 del reloj entonces como que se vuelve como esta evocación pero no una representación como decíamos ahorita tan banal y, y, y meramente de proporciones y de formas como, como un souvenir ¿no? algo escalable ¿no? tiene, tiene muchísimo más significado y bueno, así tenemos varios ejemplos este, este último era también en otro jardín en el santuario de Guadalupe una iglesia también el estilo bueno, tiene estas conchas barrocas labradas en las partes de la cantera pero al, al visitar el lugar la, la alumna en este caso su nombre es Samantha Marín Pachicano ella descubrió como esta estos olores de las veladoras dentro de la iglesia y entonces se le ocurrió esta tipología de una, de una vela con lavanda con, con la, con la parafina labrada y, y con esta referencia a la, a la, a la concha y barroca ¿no? y en este caso bueno, podemos ver como muchísimos ejemplos más nos, nos parece interesante como, pues como metodología de, de diseño el, el justo cuando los alumnos están regulando este discurso estético formal basado en las propiedades de los productos el, el estar digamos susceptibles a estos estímulos ¿no? aquí tenemos algunas, esta lámpara que se orientaba y se encendía o se apagaba basada en estas canceles jardines en la caja del agua con unos, con unas botellas ¿no? entonces nos queda como conclusión pues estos, este diccionario ¿no? que, que, que aporta el territorio de rasgos estéticos que son las texturas los materiales las proporciones pero también hasta, hasta una manera muy congruente de, de tener objetos que hablan que evocan pero que también hasta son curiosamente más congruentes más sustentables digamos más, más de denominación de origen digamos y, y tal vez de esa manera hasta el, hasta el diseño puede ser más efectivo también la experiencia perceptiva pues que, que es como este recurso individual de cada alumno que materializa con el objeto y el contexto no sólo como, como un lugar sino también como un estímulo que, que este catalizador estaba muy abierto y les permitía materializar objetos que, que igual si se daba una tipología no les permitía esta, esta búsqueda ¿no? entonces creo, creemos que los, los objetos pueden ser más congruentes y dan testimonio del territorio de donde fueron engendrados esta sería nuestra, nuestra ponencia les agradecemos mucho su atención ¿no?